Buenas tardes muchachos, el día de hoy estamos intentando un formato nuevo, vamos a escuchar Have a Nice Trip by Saikon Alford. A ver qué tal, nos va con esa experiencia, es un álbum que sinceramente creo que es bueno, mas sin embargo hace mucho que no lo escucho, quiero escucharlo aquí probando esta nueva modalidad, a ver si podemos probar álbums de esta forma y YouTube quizás no nos baje los vídeos. Sin nada más que decir, vamos, intro. Me gusta muchísimo esta introducción, para ambientar, es excelente, es suave para lo que vamos a escuchar posteriormente y encaja excelente, creería que esta conexión, bueno conexión, este sonido está hecho por las baquetas, el sonido de lluvia no sé si lo hicieron en otra parte, pero está excelente, es excelente, excelente introducción, el viento, la lluvia para pensar un poco, reflexionar demasiado, algo de introversión en todo esto, maldita intro, esta canción, siempre, siempre he dicho, es algo sencillo pero que, maldita sea. Esa primera parte, esa pregunta, no sientas que esto es canción, buscando esa conexión, está, está bueno. Vaya comentario, cada vez que me caigo, vivo menos. En parte es cierto, pero también te hace más fuerte. Si más no recuerdo, en esta canción llegamos a la receta de la felicidad. Por ahora, me está encantando los instrumentos en combinación. Este diálogo entre el escucha y el vocalista, mientras la banda crea este ambiente, despejado, para pensar, para que escuches. Está excelente. Y eso fue Parasite, una canción excelente para dar apertura a este álbum con el primer track, hablando directamente con el escucha. Se siente como una canción muy personal, ya que te habla directamente a ti. En especial con esta búsqueda de conectar ese sentimiento con la música. Esta es la forma de hacerlo, a pesar de que más adelante te da otras opciones. Vámonos con Lethargic Dialogue. Excelente tema. Cinco minutos, seguimos. Este tema es muy interesante. Iniciamos con esta tranquilidad, pero de fondo escuchamos autos, como si se tratase de una ciudad, como si la ciudad produciese esto. Sinceramente recordaba los vocales un poco más impresionantes, pero no sé por qué noto que estos vocales están un poco apagados. Esto es algo que no recordaba. La canción se va apagando poco a poco, entramos en un pic y luego nos vamos apagando. No sé si es para dar paso a la siguiente canción y que no te vayas muy arriba o no te emociones tanto. Si es por ello, pues está bien, creo yo, pero no. Recordaba muy distinta esta canción. Vamos por la canción que le da el nombre al álbum, Have a Nice Trip. Esto es increíble. Esta canción es tan sencilla, pero no sé por qué me atrapa tanto. Es algo que te hipnotiza. Aquí hay un cambio completo para poder descansar, respirar un poco. Excelente. Acaban de encender algo. Este debe ser el estupefaciente, no puedo decirlo. Claro, lo acaban de oler. Esto es excelente. Este añadido es excelente para la canción. En especial si está siguiendo la letra, los sonidos, cómo lo llenan, cómo hacen todo. Esta canción, a ver, la batería no me convence tanto, no es atrapante, pero crean ese ambiente que es atrapante, en especial la guitarra. Esa maldita repetición es... Lo dije antes. No sé cómo describirlo. Tendría que organizar mejor mis ideas. Pero es una cosa que te atrapa, no te suelta y no te dan ganas de hacer nada más que escuchar, quedarte escuchando. No hay de otra. Vamos por la siguiente canción. Overdose was the best for him to die. Este también es tremendo temazo. Los vocales en esta canción me gustan mucho más. Esta parte la recuerdo de una forma. Vamos a ver qué tal ahora. Para mí que la guitarra es una cosa, Dios. Es una sensación, no sé cómo describirlo. Dulce, diría yo. Te atrapa, no te suelta, te tiene. Ahora vamos por ese cambio, ahora mismo. Aquí los vocales son mucho más limpios. Esto es bueno, esto le da frescura. Se me hizo una canción corta, corta. Bueno, cinco minutos es una canción corta. Pero qué parte más cautivadora. Es una cosa que no sé cómo describir en esta canción. Esa parte de la guitarra creo que es por la mitad. Es una cosa cautivadora que no sé cómo describir. Te da esa sensación de, literalmente, de viaje. Impresionante. Cómo estos tipos pueden evocar esas emociones. Obviamente son personales. Pero si a alguien le ha pasado algo similar, déjenmelo en los comentarios. Con cualquiera de las canciones. Esa es una de las preguntas. Es una cosa que no sé. Daría para otro video. Hemos llegado a la segunda parte. Creo yo que después del subidón que te deja la canción anterior, esto es excelente. Pero es que claro, es como un sube y baja de emociones. Aunque no sé si esté planeado de esa forma. O no sé si la banda esperaba que esto sucediese. Estos son los espacios perfectos para pensar dentro de estas canciones. En lo que usted tenga que pensar. Una excelente canción. Con un cambio muy brusco. Porque ya comenzó. Aunque con dos segundos. Aquí entramos al grano. Sin construcción, sin nada. Porque claro, la introducción ya lo hizo. El track anterior ya nos dio la... El descanso. Aquí tenemos más cosas. Esas voces de fondo. Que te hablan. Mientras los vocales van destruyendo esto. No estoy 100% seguro del piano que estamos escuchando. Si es un piano. Del piano que estamos escuchando. Si es un piano. Pero en caso de que lo fuere. Maldita sea. Que sencillez. Entre comillas. Es que esto es lo que me llama la atención. Al menos de esta canción. Y algunas otras. No necesitan mucho. No hay que impresionar. No hay que hacer algo extraño. Simplemente hay que pensarlo bien. Y ejecutar estas cosas. Que te dejan. Pero claro. La ejecución de esto no es sencillo. Esta parte es increíble. Como destruye la voz. Y la guitarra va llevándonos por ese camino. ¿Y en qué momento explotará? Es la pregunta. Me está pasando lo mismo. Que con una canción anterior. No da ese tiempo para explotar. Si no es que te va. Te va calmando. Poco a poco. Eso no me está gustando. Porque te deja. Te deja con las ganas. Literalmente. Pero está increíble. Esa parte final. Está increíble. Llevándote con la guitarra. Mientras la voz se está destruyendo. Por un camino. Te van guiando poco a poco. El problema es que no llega. A un punto de explosión máxima. Diría yo. Un clímax. Exacto. Para explotar. Si no es que. Mientras te va llevando a ese clímax. Explota un momento. Y luego. Va mermando. Eso no me está agradando. No recordaba así. Vamos con Drop by Drop. Tenemos una construcción. Una tormenta. Me parece excelente. La saturación de las voces. Ahora mismo. Está excelente. Es muy inquietante. Es muy inquietante esto. Claro. El contraste de la voz ahora mismo. Que creo que esta es la idea principal. Tener un contraste en la voz. Con esta melodía. Un poco más tranquila. Creo que esta canción lo consigue. Gracias a la saturación de la voz. Es inquietante. Es inquietante. No me produce lo que otras canciones me han llegado a producir. Que es este sentimiento. No sé cómo decirlo. Es esta sensación de disfrute. Este dulce. Esta canción es más inquietante. Y ahora mismo. Esta distorsión. Y ahora mismo. malestares diablo llegamos esto es lo que ya conocemos pero como decía antes esa distorsión más esos malestares que va manifestando hasta que por fin explotaron esto es más rítmico vaya contraste de canción una canción literalmente diría curiosa mucha distorsión mucho malestar obviamente luego vamos por algo más rítmico luego te calma luego va poco a poco pero ésta si no llega con ese pay down ésta si va directamente hablando poco a poco mientras va terminando va culminando es excelente para mí esta canción creo yo de todos modos que soy con el ford más adelante tendrá mejores propuestas en sus álbumes habana y strip para mí está excelente pero ojo vamos terminando vamos terminando aún nos falta vamos con antihuman drag me emociona esta guitarra y me emociona el tiempo porque son es nueve minutos es distinto distinto a lo que hemos venido escuchando esta segunda parte del álbum está la canción ha cambiado mucho inició inició con algo que ya conocíamos luego metió algo que no considero que sea nuevo pero es mucho es nuevo para lo que ya habíamos escuchado antes en este disco ahora mismo está entretenido la letra no es la gran cosa ahora mismo esta canción no está siendo de mis favoritas a pesar de que está agregando cosas nuevas según lo que ya habíamos escuchado pero la letra no es de mis favoritas tampoco la guitarra en esta me está encantando no sé si han notado que en algunas ocasiones hay canciones que no te gustan a ti pero las has escuchado durante una gran cantidad de tiempo en tu infancia que en el momento en el que las vuelves a escuchar a pesar de que es una canción de que hoy días te produce ese sentimiento de nostalgia de tristeza melancolía creería que es eso lo que está pasando aquí quizás esta es una canción que el vocalista escuchaba mucho en su niñez y que ahora él simplemente hecho de escucharla le provoca este dolor inmenso de aquel momento que no volverá llámenme loco pero a veces pasa en el caso de bueno nosotros latinoamericanos quizás alguna canción regional alguna canción de salsa algo que pasaban quizás la canción de los helados la basura etcétera que produce eso algo que escuchaba sin más pero que se volvió parte de una época no me lo esperaba sigue de todos modos sin ser mi canción favorita de este álbum no me agrada mucho pero esa última parte si está un poco interesante y lastimosamente nos despedimos con la última canción que es un bonus track está buena para despedir está muy buena para despedir con estos elementos que yo creo que son muy reconocibles este último bonus track se me hace conocido no sé dónde lo he escuchado no sé dónde lo he escuchado pero tampoco puedo confirmar nada porque quizás es sólo impresión mía pero estoy seguro de haberlo escuchado en alguna otra parte este es un bonus track estoy casi cien por ciento seguro que esta canción es una versión distinta de algo estoy casi cien por ciento seguro no pero no puedo confirmar y nos fuimos nos despedimos lastimosamente este fue el álbum had a nice trip sinceramente dentro de la discografía de psychonaut 4 yo leo este álbum le doy si tuviera que calificarlo de uno en el 10 le doy un 8 bueno creo que estoy siendo muy optimista no está bien para ser sinceros le doy un 6 está bien no es un álbum que me sea cautivador me sea cautivador lo he escuchado varias veces como no lo había escuchado hace mucho tiempo y me dieron ganas de volverlo a escuchar quise intentar esta dinámica más sin embargo me llevé una sorpresa muy grande en varias canciones especialmente no creí que fuesen tan distintas a como yo las recordaba pero grata sorpresa grata sorpresa sin duda un álbum espectacular les gustaría que hagamos este tipo de dinámicas con otros discos quizás otras bandas otros géneros déjenmelo en los comentarios si no disfrutaron este vídeo también háganmelo saber dejen su disgusto ahí abajo en los comentarios yo siempre estoy al pendiente yo soy salmonella no se olviden no olviden seguirme en instagram que allí pueden hablar conmigo mandarme recomendaciones etcétera sin nada más que decir nos vemos en la próxima bien 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 Gracias.